No la conocí en La Habana, pero baila como cubana Por el fuego de su cadera, era, ella, era Niña de mamá mexicana, la sangre latina la llama Le gusta la música urbana, era, ella, era Va llevándome por el mal camino y me dejo una y otra vez Es caliente como el agua tiente, me voy afilando los dientes Me tiene enfermo de la mente, ya es su interés Muchacha, 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 muchacha Becky, Becky G, esto es azúcar morena pa' ti Con la turbita que me dio mami Y que yo hago lo que te gusta, por eso siempre vuelves a mí Yo, quieres esta boca magnética, pa' que ponga nudo a tu ética Pa' que digas que si desde que me baja la luna Sabe aquí como yo ninguna Cuando yo camino, lo que suelto es fuego Soy su medicina y siempre loco lo dejo Belleza latina, con ella no puedo Y cuando se suelte el pelo, que su interesa Muchacha, 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 muchacha Y anda con una banda, ella se manda Si tú la tocas, fácil te demanda Siempre te pido otra tanda, si no de castigo te manda Cuando ella camina, lo que suelta es fuego, es mi medicina y si no la tomo me muero. Belleza latina, con ella no puedo, y cuando se suelta el pelo, que su interesa. Muchacha, 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 que su interesa. Muchacha, 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 que su interesa. Gente de zona, lo mejor que suena ahora, BKG. Díselo a ECO, Puerto Rico, Pututi, de Cuba. Atocotan y Gracie Town, Venezuela, vamos. Cuando yo camino, lo que suelta es fuego, soy su medicina y siempre loco lo dejo. Belleza latina, con ella no puedo, y cuando se suelta el pelo, que su interesa. Muchacha, 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 que su interesa. Muchacha, 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 que su interesa.